Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Isabel Neville. Ella fue la hija mayor del conde de Warwick, más conocido como el Hacedor de Regis, siendo una mujer que permaneció en medio de distintas intrigas familiares y en las luchas de poder por el control del trono inglés durante la Guerra de las Dos Rosas. Esta biografía es realizada por petición de Montserrat Correa, Quetzal Scout, Sandra P.D., Jasmine Martínez y Cynthia Cendejas. Isabel Neville nació el 5 de septiembre de 1451 en el castillo de Warwick, en el condado de Warwickshire, en Inglaterra. Fue hija del conde de Warwick, Ricardo Neville, más conocido como el Hacedor de Reyes, y de la esposa de este, la condesa Anna de Bouchamp. El matrimonio solo tuvo dos hijas en común, Isabel y Anna. Las hermanas crecieron un momento bastante complicado por Inglaterra, debido a que para entonces se estaba librando la guerra civil de las Dos Rosas, donde se enfrentarían las casas York y Lancaster por el control del trono inglés. El bando York estaría encabezado inicialmente por el duque Ricardo de York, mientras que el bando Lancaster lo estaría por el rey Enrique VI de Inglaterra, quien sufría problemas mentales, y por la esposa de este, la reina Margarita Danjou, quien sería la que realmente lideró al bando Lancaster. Isabel tan solo tenía cuatro años de edad cuando estalló aquella guerra civil y pasaría gran parte de su infancia en el castillo de Midland, que era propiedad de su padre, el conde de Warwick, quien era uno de los nobles más poderosos e importantes de Inglaterra en ese momento. Ricardo Neville era uno de los partidarios más destacados de la casa York. Por esta razón, las hermanas Neville pasaron parte de su infancia en dicho castillo junto a los hijos menores del duque Ricardo de York, es decir, Jorge de Clarence y Ricardo de Gloucester. Llega no existe una buena relación entre ambos grupos de hermanos. En el año 1460 celebró la batalla de Wakefield, falleciendo al duque Ricardo de York en el frente. Así que su hijo mayor, Eduardo, se convirtió en el líder del bando York, continuando así los enfrentamientos contra la casa Lancaster que le permitieron el poder sentarse en el trono inglés en el año 1461 bajo el nombre de Eduardo IV. Mientras el nuevo monarca se sentaba en el trono inglés, el conde de Warwick empezó a plantearse el casar a sus hijas Isabel y Ana con los hermanos menores de Eduardo IV. Aprovechándose así de la buena relación que había surgido entre las hermanas Neville y los hermanos York mientras se criaban juntos. Pero estos compromisos no serían bien vistos por el nuevo monarca, debido a que habían surgido ciertas desavenencias entre él y su principal partidario, el conde de Warwick. Además, Ricardo Neville se estaba convirtiendo en una amenaza para el rey, debido a que dicho conde tenía mucho poder y podría levantar las armas contra el gobernante para sentar en el trono inglés al hermano menor del monarca, el duque Jorge de Clarence, el supuesto prometido de su hija Isabel, ya que si ambos se casaban, Ricardo Neville podría tener la ambición de sentar a su hija mayor en el trono inglés como consorte. En el año 1465, Eduardo IV se casó en secreto con Isabel de Woodville, un casamiento que no gustó para nada a Ricardo Neville y que provocó que el conde dejase demostrar su gran apoyo a la casa York. Tras romperse definitivamente la relación entre Eduardo IV y el conde de Warwick, se decidió celebrar un casamiento secreto entre Isabel Neville y el duque Jorge de Clarence, celebrándose la boda de la pareja el 11 de julio de 1469 en la ciudad de Clarence. Para entonces, ella tenía 18 años de edad en el momento de la unión y él 20. Al poco de cerrarse su boda, Isabel se quedó embarazada, desarrollándose su gestación en medio de una serie de cambios de bandos, intrigas y conspiraciones familiares entre los Neville y los York. Pero finalmente, Isabel acabará alumbrando a su primera hija el 16 de abril de 1470 en un barco mientras se encontraba enfrente de las costas de Calais. Pero aquella niña, que supuestamente se llamó Ana, falleció al día siguiente, aunque otras versiones sugieren que aquella niña en realidad fue un hijo varón. Los duques de Clarence se acabarían refugiando en tierras francesas, donde su padre, el conde de Warwick, y su marido, Jorge, se pusieron al servicio de la reina Margarita de Anjou y de la casa Lancaster. Además de que con motivo de tal alianza se comprometió a la hermana menor de Isabel, Ana, con el único hijo de dicha reina, el príncipe Eduardo de Westminster, que era el heredero del trono inglés del bando Lancaster. Este casamiento entre Ana Neville y el príncipe Eduardo de Westminster decepcionó mucho a Jorge de Clarence, quien ambicionaba el trono inglés, dándose cuenta de que su suegro solo miraba por sus propios intereses. Así que Jorge, mientras aún fingía su apoyo a lo Lancaster, inicia una serie de acercamientos secretos con su hermano, el rey Eduardo IV, quien para entonces se había visto obligado a huir de Inglaterra ante la amenaza y el avance de la casa Lancaster. Volviendo a sentar en el trono inglés, el rey Enrique VI de Inglaterra. En el año 1471, Isabel sufrió de varias pérdidas familiares. Su padre, el conde de Warwick, falleció durante la batalla de Barnet, y su cuñado, el príncipe Eduardo de Westminster, también acabaría falleciendo tras librarse de la batalla de Tewksbury, quedando así su hermana Ana, viuda. En aquel mismo año, se produjo la gran derrota del bando Lancaster, lo que permitió a Eduardo IV el poder sentarse de nuevo en el trono inglés y de manera definitiva. Isabel acogió a su hermana Ana en su casa de Londres, quedando así está bajo la tutela de los duques de Clarence tras haber enviudado. Pero el antiguo prometido de ésta, Ricardo de Gloucester, reclamó su mano en matrimonio, algo que sería negado por el hermano mayor de éste, Jorge de Clarence, quien se mostraba en contra de tal casamento, debido a que dicho duque había reclamado la herencia total de su fallecido suegro, el conde de Warwick, al hacer el esposo de Isabel, que era la hija mayor del fallecido conde. Finalmente, por mucho que el duque de Clarence intentase esconder a su cuñada Ana para evitar la creer casamiento, ésta se acabaría casando en secreto con Ricardo de Gloucester en el año 1472, y la rica herencia que pertenece a las hermanas Neville sería repartida entre los respectivos esposos de ambas. No se sabe exactamente qué papel asume Isabel durante aquellas intrigas, conspiraciones e intereses familiares, pero es sabido que siempre estuvo muy unida a su hermana pequeña y que sentía hacia ella un profundo cariño. Pero también es sabido que la duquesa fue una mujer bastante sumisa frente a su esposo, el duque Jorge de Clarence, quien era un tanto paranoico e inestable mentalmente. Isabel siempre intentó agradar y apoyar a su marido en todas sus decisiones, incluso si éstas iban en contra de su propia familia o cuando ambicionaba el trono inglés, permaneciendo así en medio de todas las intrigas que éste iba iniciando y que le acabarían trayendo toda clase de problemas con distintos familiares suyos, especialmente con sus propios hermanos. Mientras su marido recibió algunos títulos de parte de su hermano, el rey Eduardo IV, y mantenía algunas tensiones con su otro hermano, Ricardo de Gloucester, la duquesa continuó ejerciendo su papel de esposa y madre, alumbrado a su segunda hija en el año 1473, una niña que se llamó Margaret y que llegó a ser condesa titular de Salisbury y una de las mujeres más destacadas de su tiempo, pero que acabaría siendo ejecutada por orden del rey Enrico VIII de Inglaterra. En el año 1475 nació Eduardo, quien sería conde de Warwick, pero éste acabaría siendo ejecutado durante su juventud por orden del rey Enrique VII de Inglaterra, que sería el primer rey de la casa Tudor. Se sabe que Isabel empezó a sufrir algunos problemas de salud durante sus últimos años de vida, siendo muy imposible de que sufriese tuberculosis, la misma enfermedad que acabaría desarrollando su hermana Ana. En el año 1476, la duquesa alumbró a su último hijo, un niño que se llamó Ricardo, pero éste falleció con apenas tres meses de vida. Isabel acabaría falleciendo un mes después de alumbrar a su último vástago, muriendo el 22 de diciembre de 1476, a los 25 años de edad en el castillo de Warwick. Es muy posible que la duquesa falleciese a causa de las fiebres puerperales o de la debilidad que ella sufría a causa de la tuberculosis, pero su paranoico marido se empezó a obsesionar con la idea de que ella había sido envenenada por una de sus damas de compañía, una mujer llamada Ancaret Twinihoe, la cual sería juzgada por jueces afines al duque de Clarence y acabaría siendo condenada a morir en la horca sin que existiese pruebas que la incriminasen en el supuesto envenenamiento. Tras la muerte de Isabel, su marido Jorge seguiría conspirando contra sus propios hermanos, llegan a extender distintos rumores contra su hermano, el rey Eduardo IV, y contra la reina Isabel de Woodville, acusándola directamente de brujería, algo que provocaría nuevas tensiones entre ambos hermanos y que Jorge de Clarence acabase encerrado en la Torre de Londres tras ser acusado de traición, siendo ejecutado en el año 1478. La muerte de su esposo provocó que tras el fallecimiento de Eduardo IV, el hermano menor de éste, el conde Ricardo de Gloucester, diese un golpe de estado en contra de sus propios sobrinos para sentarse él en el trono inglés bajo el nombre de Ricardo III, convirtiéndose así su hermana pequeña Ana en reina consorte. Los restos mortales de Isabel descansan junto a los de su marido en la abadía de Twixbury, en el condado de Gloucester-Sire, en Inglaterra. Isabel es un personaje bastante desconocido y solo hay constancia de su existencia por las escasas crónicas que hablan sobre ella, al estar relacionada con las intrigas familiares y con la guerra de las dos rosas, pero en realidad se sabe muy poco sobre cómo fue realmente o cómo pensaba, sin una figura bastante idealizada por las novelas y las series que están basadas en esta época. Se sabe que Isabel fue una mujer tranquila y familiar, llegando a sentir un profundo amor hacia su hermana pequeña Ana, pero también es considerada como una mujer sumisa que obedecería en un principio a su padre, el hacedor de reyes, y después a su marido, con quien compartía lazos de sangre. No se sabe exactamente qué rol cumplió Isabel en medio de aquellas conspiraciones y durante la guerra, pero es muy posible que solo intenta sagradar a su marido, al cual estaría muy unida y posiblemente enamorada, habiendo crecido ambos juntos y compartido muchos momentos. Tampoco se sabe si Isabel estuvo detrás de algunas de las intrigas de su marido o si le apoyó al 100% en sus decisiones, pero sí es sabido que siempre le acompañó y le mostró su apoyo, tal vez para no alterar su inestabilidad mental, teniendo así que lidiar con un marido conspirador y paranoico. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Isabel Neville. Espero que os ha gustado esta historia y espero que todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Al inicio solamente he mencionado a las cinco primeras personas que hicieron esta petición, para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es realizada por petición de Paula Manliklik, Ara Ari, Nimeria, Silvia Cristina Monroy, Frontic, Beatriz Ramírez, Carmen Madrueño y Lizzie Lannister. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Amén.